Evangelio de hoy, miércoles 11 de septiembre de 2024, primera lectura, lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos del 25 al 31. Respecto al celibato no tengo órdenes del Señor, sino que doy mi parecer como hombre de fiar que soy. Por la misericordia del Señor, estimo que es un bien, por la necesidad actual. Quiero decir que es un bien vivir así. Estás unido a una mujer, no busques la separación. Estás libre, no busques mujer. Aunque si te casas, no haces mal. Y si una soltera se casa, tampoco hace mal. Pero estos tales sufrirán la tribulación de la carne. Yo respeto vuestras razones. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como una solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que están alegres, como si no lo estuvieran. Los que compran, como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo, como si no disfrutaran de él. Porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey, con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. La traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 6 Versículos del 20 al 26 En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día, y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo, y lloraréis. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi queridos hermanos, le habla Arcadio Valdés, y quiero invitarte a que nos acompañe todas las noches en el rezo del Santo Rosario. Estamos en vivo a través de las redes, a las 9 de la noche. Tú puedes sintonizarnos a través de Facebook y a través de YouTube. Ahí te traemos todo un contenido preparado para ti. Rezamos el Santo Rosario, hacemos prédica, y oramos por liberación y sanación. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, por Arcadio Valdés Pampéis, y por YouTube. Ahí también me vas a encontrar. No te lo pierdas. La Virgen te va a cubrir con su manto, y Jesús te va a bendecir, te va a sanar, y te va a liberar. Que Dios te bendiga. Te esperamos.